¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A la parte logística y ahí el Colegio Guadalentá ha recibido la metalla al tercer lugar en estos Juegos Súperate en la ciudad de San Gil. Orgullosos estos jóvenes con estas medallas que han recibido en el día de hoy el Colegio Guadalentá. Seguidamente al segundo lugar que es el Colegio Sabana de Torres se está entregando también por parte del director del Inder esa medalla al segundo lugar, el Colegio Sabana de Torres, el Colegio del CIT. Muchas gracias por el evento, felicitar al equipo campeón y felicitar a los muchachos de Sabana que con mucho esfuerzo están acá representando el municipio y al Colegio Cime. De igual manera felicitar también al Colegio Guadalentá que está representando a San Gil y que dentro de un año nos volveremos a ver acá otra vez para estar otra vez en la final, en la final departamental. Muchas gracias. Se llama Cime, Colegio Integrado Madre de la Esperanza. Varios, varias veces hemos estado en, hemos llegado a finales pero nunca habíamos llegado a una final, a una final en la final. ¿Se nota el trabajo del profesor? Claro, se nota el trabajo. Es un proceso de cinco años, entonces se nota mucho el trabajo. Aquí se entrega las medallas al campeón, el Colegio Salesiano. Los jóvenes del Salesiano reciben su medalla por ser una vez más este colegio campeón. El profesor recibe la medalla de uno de sus compañeros, de uno de sus dirigidos y las felicitaciones aquí para el Colegio Salesiano por este gran título. Una vez más, lo decía el profesor, hemos ganado muchos títulos. Este es uno más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!